Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, ya día viernes dos temita y me voy. Cortito para todos ustedes. A ver cómo dice esto. En mi cama. Esta vez el dolor ha tocado mi puerta. Esta noche es amarga, es inmensa tu ausencia. Es un marco de tristezas que hierven el alma. Y abandono a mí mismo, he perdido la calma. Y no querías entrar, un instante en mi mente. Comprote días, como fue cierto. Porque nadie me sueña sin tu amor. Solamente llamé para decirte que amo. Solamente llamé para decirte que te extraño. Solamente llamé para decirte que quiero. Solamente llamé para la Silvina, el millón, a la voz Silvina, que estás en pie muy grande. Ha llegado mi vida una melancolía, se ha venido esta noche una brisa muy fría. Silvina, el millón, a la voz Silvina, el millón, a la voz Silvina, que estás en pie muy grande. Silvina, el millón, a la voz 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 Silvina de amor quiero decirte que extraño que estaría despierta a lo mejor igual que yo viviendo tu mierda muchísimas gracias y no se vaya ahora sí para todos ustedes lo siguen cállate que mi mejor amigo me quita lo que pasa me cállate vas a secuestrar la razón de vivir que te quedes si te vas si te vas cuéntame una mentira no me digas que no te quiero si te vas no tendré nada no tendré nada mío ni el vacío pronto me llenará si te vas no tendré sentimientos si el invierno no tendré nada no tendré nada no tendré nada no tendré nada si te vas mis ganas no tendré nada no tendré nada si te vas si te vas no tendré nada no tendré nada no tendré nada El vacío pronto me llenará Si te vas Ponme el sentimiento Y el viento pronto va a invadirá Si te vas Llévate los recuerdos Dolmentos para llorar Saludos un grande ahí para toda la gente de Sierra Grande Y para todos los amigos de Para toda la familia de Milón Para vos, Toni Para toda la gente de Jacobazzi Y Luina Miguel La gente de Huancheta Para Antonio La gente de Las Brutas Si te vas Ponme el sentimiento Si te invito el conflicto Le invadirá Si te vas Llévate los recuerdos Solo el pecho es un gran lloro Saludos a la gente de Concordia Y esto sí que no se va a dejar Seguimos Vamos a ver Porque se acaba el amor Porque la magia se va Y porque no la he hecho de ver Cuando termina no ella se va Ay, 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 ay No pese nada el amor Y yo me pongo a pensar Ella es casi una mujer perfecta Me pregunto mil veces Si esto me funciona Que te pongo a mí Que sea la religión Porque no muenamos los besos Porque no aplico ya sincero Contigo en el frente de mi pecho Como puede Pero no tuvimos No y no No, pero no No hay Saludos a la pala 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 Y ya es mañana no es de Y sé que vas a llorar Cuando veas en la tarde de la vida Tal vez uno me quiera Y será tarde, tarde Y no tan veces mejor Después de todo tú y yo No pensamos en la misma forma Y no vemos todo el mismo color Me llamo en la tarde rosa Hace falta una cosa Y es que nunca suyo quiero ganar Aunque se acaba el amor Será que no es la simple Me pregunto mil veces Si esto le pasa a un traje Y por lo mismo que se va a decir ¿Por qué se va a decir Que no es la ilusión? ¿Por qué no vuelan los besos? ¿Por qué no tengo deseos contigo Y por lo mismo que se va a decir ¿Por qué no vuelan los besos? 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 Muchísimas gracias por su atención El corazón los quiero mucho Nos vemos Muchísimas gracias